Adrián Marcelo anuncia su salida de multimedia tras 10 años en la empresa. Con un emotivo mensaje, el polémico influencer, empresario y presentador de televisión de 33 años, Adrián Marcelo, anunció su salida de multimedia tras 10 años de trayectoria, pues el próximo 5 de julio emitirá por última vez su programa Adrián Marcelo presenta. Y es que Marcelo dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales, pues le dijo adiós a Multimedios, empresa que lo acogió más de 10 años. Además reveló que su programa se emitirá por última vez el próximo miércoles, por el Canal 6, para comenzar con nuevos proyectos. El siguiente miércoles es mi último programa en Multimedios, han sido 10 años de gratas experiencias y un inmenso aprendizaje. Estoy seguro que volveré porque el cariño que recibes de quienes consumen TV abierta no lo encuentras de ningún otro lado. Me llevo a la mejor escuela y el haber conocido a personas maravillosas. Multimedios es y será parte de mi vida siempre. Nos veremos pronto con la promesa de intentar darles respuesta a la mejor pregunta que aprendí a hacerme en mi paso por el canal, como vamos a sorprender hoy. Hasta pronto, Multimedios. Escribió. Pese a que el presentador Reggio Montano no contó sus planes una vez fuera de Multimedios, recordemos que tiene una serie de proyectos en redes sociales con una audiencia de millones de personas, desde podcasts, videoblogs o sus populares entrevistas a personas en la calle. Por otro lado, y como era de esperarse, la publicación de Marcelo se viralizó y diversos colegas la comentaron para desearle mucho éxito en sus nuevos proyectos. Sin embargo, también hubo quienes se alegraron por esta noticia y se lo hicieron saber, por lo que el presentador pidió tener más empatía. Esto fue Derramando el Chisme